Oye, Kanye, ¿estás seguro de esto? Ya es hora de que deje de correr. Debo creer lo que me dice la gente. Dile a todos mis fans que los amo. Un pescaí no puede vivir fuera de su hábitat para siempre. No es tan triste, es por mí. ¡Regreso a casa! Oh, vamos. Estaba muy solo, siempre triste me veía Y yo no entendía por qué la gente se reía Sentirme libre con otros igual a mí se cumplió Porque sé que soy un pescaí Un pescaí, chicos Un jodido pescaí Soy un pescaí, chicos Soy un pescaí Y está bien, nena Haciéndole el amor a otros pescaí Solitarias en el supermercado Con el pescado congelado Porque no aceptaba lo que me decían Que tenía que cambiar Pero sé que soy un pescaí Un pescaí, chicos Un pescaí, chicos Un jodido pescaí Soy un pescaí Soy un pescaí Ahora estoy donde tengo Un pescaí Un pescaí Un pescaí Un pescaí Gracias por ver el video.